Y estos serán los primeros partidos de Sebastián Becachese como nuevo entrenador de la selección. Partidos oficiales por las eliminatorias mundialistas rumbo al torneo de 2026 que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México. El primer compromiso será ante los pentacampeones del mundo el próximo 6 de septiembre en la ciudad de Curitiba. Viernes 19 horas 45, el elenco ecuatoriano visitará a Brasil. Cuatro días después, el 10 de septiembre, Ecuador en cambio será local en Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. A las 4 de la tarde, la tri medirá a Perú, un rival directo en la clasificación a la Copa del Mundo. ¿Cómo está la tabla de posiciones en el torneo premundial? Argentina es primero con 15 y más 6, le sigue la selección Uruguay en el segundo lugar con 13 y más 8, tercero es Colombia con 12 y más 3, aparece en el cuarto lugar Venezuela con 9 y más 3 y en el quinto la selección nacional con 8 y más 2. Recordemos que 6 selecciones clasifican de forma directa y el séptimo va al repechaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!